La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Pues si hablamos de cancioncitas en publicidad tenemos que hablar del hombre, del mito, de la leyenda, del gran Benemérito Ruiz que está aquí invitado por nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, Benemérito. Gracias, muchas gracias. El señor... Podéis sentaros, podéis sentaros. Gracias, nada. Benemérito Ruiz es fundador de BNMR y Ruiz, marketing publicitario, compañía que lo conocéis todos, es un tótem en el sector. Los más veterinados seguro que recordáis la mítica cuña de Mercerías María Fernanda, ¿se acordáis? Mercería María Fernanda, María Fernanda. Eran cancioncitas de publicidad que se te metían en el cerebro y usted, Benemérito, siempre se ha centrado mucho en el comercio local para crear estos jingles, ¿verdad? Sí, comercio local porque es muy bonito reconocer los comercios de tu propia ciudad, de tu pueblo, de tu barrio y gracias a las cancioncillas de la radio, pues más reconocidas estaban, claro. Miles de comercios han pasado por su talento creativo. ¿Se acuerda usted de todos? De todos, de todos, Armando, de todos. Por ejemplo, ahora me viene mismitamente a la cabeza la campaña que hicimos de Bodega Julián. ¡Hombre, Bodega Julián! ¿La tenéis? La hombre que sí la tenemos. Miren, miren, escuchen. Bodegas, 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 Julián. Julián, Bodegas, Bodegas, Julián. ¿Cuál sería su técnica? ¿Coger una serie de palabras clave y hacer un timing, un briefing? No, 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 no. Demasiado sofisticado, no, es mucho más elemental. Tú coges el nombre del cliente y lo cantas. Ya está. O sea, coge usted el nombre del comercio y lo canta, punto. Y lo canta, ya está. Una opinión para anunciárselo de Soluciones Industriales Pirineo. ¿Y qué decimos en la cuña? Pues, ¿qué vamos a decir? El nombre y cantando y punto. De Soluciones Industriales Pirineo. Vamos a escucharle. Soluciones Industriales Pirineo. Y ya está. Soluciones Industriales Pirineo. ¡Qué ritmo, eh! A cobrar, a cobrar. ¡Pirineo! ¡Soluciones Industriales! ¡Soluciones Industriales Pirineo! Ni briefing ni nada, ni bremettón ni nada, ni nada. Pero, amigos, visto así la línea que separa el genio del sinvergüenza, es muy fina, ¿eh? Bueno, son formas de verlo. No siempre era fácil. ¿Qué no siempre era fácil? A veces los nombres son muy difíciles de cantar, ¿eh? Cuidado con eso. Y a veces es un reto, por ejemplo. Recuerdo cuando tuvimos que anunciar el gabinete jurídico hermano González Carvajosa. Porque renunciar a esa técnica de cambiar el nombre, de cantar el nombre simplemente y hacer algo más sofisticado... Jamás. 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 La radio es canción. La radio es cancioncita. Sí, sí, sí. Nosotros lo sabéis. Mejor que nadie. Vamos a escuchar qué hizo usted con el anuncio de gabinete jurídico hermanos González Carvajosa. Llegó a cantar esto. Mira. Gabinete jurídico hermanos González Carvajosa. Es usted un genio. Tiene 98 años francino este hombre y aún sigue currando porque para acabar tiene una campaña nueva... A ver. ...que se aleja un poquito de su estilo de decir, ¿eh? Pues aquí casi para una colonia que ha salido y van a ser menciones en directo. Menciones en directo. Me gusta eso. La semana que viene sale en antena, pero si quieres ya hacemos un pequeño avance y mostramos a la audiencia cómo se hace. Ah, mira, sí, perfecto, vale, venga, va. Vamos a hacer ahora. Yo soy locutor 1, ¿vale? Yo locutor 2. Y tú eres loc, loc, tú eres loc 2. Loc 2 y usted es loc 1, ¿vale? Entonces yo hablo y tú das la réplica y luego ya entra en jingle. Vale, habla usted, luego hablo yo y entra el jingle, ¿de acuerdo? Cuando quiera usted. ¿Está preparado usted ya? Loc 1. Venga. Hueles muy bien. Claro, porque me he puesto colonia. Obvio. Yo tengo obvio, obvio. Colonia obvio. Si huele bien, es obvio. Claro. Un aplauso, señor. Maravilloso. Y esto se estrena dentro de poco. Gracias, Benéberito. Muy bien. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Y va la radio... Podcast. Siempre.